Nosotros continuamos con la información, cambiamos un poquito la información y les queremos contar que bueno, siempre les estamos contando que en Castro se realizan capacitaciones de todo tipo. Hemos visto desde peluquería, capacitación de repostería, chocolatería, diversas capacitaciones. Inglés para preparar, para poder tener un currículum más preparado y poder optar a un mejor trabajo o si está en proceso de conseguir trabajo, ¿no es cierto? Siempre están entregando capacitaciones y lo que les queremos mostrar ahora es la ceremonia de certificación de dos capacitaciones que se entregaron, pero estas capacitaciones fueron inclusivas porque fueron entregadas por la oficina de discapacidad, la oficina municipal de discapacidad aquí de la comuna de Castro donde se entregó un grupo de personas el taller, ¿no es cierto?, de lengua de señas para justamente poder ampliar los ambientes y los ambientes laborales, sobre todo inclusivos y a un grupo de personas, usuarias de la oficina de discapacidad, se les dio la posibilidad de hacer un taller de tallado en madera. Vamos a ver un poco los trabajos de tallado de madera y conversar con algunas de las personas que participaron en este taller inclusivo entregado por la municipalidad de Castro. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, nos encontramos aquí en la Biblioteca Municipal de Castro porque acaba de finalizar ceremonias de certificación de dos talleres entregados por la municipalidad de Castro el primero fue de lengua de señas y el segundo tallado en madera son cursos 100% financiados por la municipalidad y coordinados o gestionados a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario es por eso que vamos a conversar con su directora Ingrid Schettino para que nos cuente cómo se gestó y quiénes participaron en estos talleres. Bueno, primero decir que tal como tú lo manifestabas son recursos completamente municipales que eso también es súper importante, ¿no es cierto?, que la gente conozca. segundo decir que son dos talleres que son inclusivos, ¿ya?, desde la oficina de la discapacidad uno que tenía que ver con el tallado en madera donde nosotros invitamos a la comunidad a participar y aquí había colegios, ¿no es cierto?, donde trabajan con jóvenes con algunas necesidades educativas especiales y el lenguaje de señas que todos los años trae un gran grupo de personas interesadas porque o trabajan con niños o trabajan, ¿no es cierto?, o tienen familiares con problemas auditivos de sordera y hoy día puedo decir que satisfecha, primero porque vinieron las 25 y 30 de los que participaron tuvimos una linda ceremonia, para ellos es muy emotivo recibir un diploma y también ustedes pudieron escuchar a los profesores el agradecimiento de que un municipio, ¿no es cierto?, con un alcalde como don Juan Eduardo Vera que se preocupa este tema de la inclusión pero no solamente en el mensaje, en el lenguaje, sino que también en el hacer cosas inclusivas y cosas que son especiales para las necesidades de cada una de estas personas. Así que esto a través de la coordinación de la oficina de la discapacidad con el equipo que es bastante pequeñito pero tratamos de estar, tal como también lo dije en el discurso, tratamos primero de que llegue a un grupo amplio de personas tratamos de estar con la comunidad en sus necesidades y yo creo que estas cosas se van logrando, ¿no es cierto?, un granito de arena con otro, con otro vamos formando una gran comunidad, aceptando lo inclusivo, que eso es un objetivo también que tenemos claro. Aceptando la diferencia, ¿no?, que todos somos diferentes, muchas gracias. Así que, no, gracias a ustedes. Hola, ¿cómo está señora? ¿Su nombre? Margot, María Aro Rivera. Cuénteme, bueno, usted fue una de las alumnas entonces detallado en Madera. Sí, en Madera. ¿Estos dos trabajos los hizo usted? Sí. ¿Le ayudo? Le tengo uno ahí para que vayamos conversando. Ya, mi niña. ¿Qué le pareció? ¿Había trabajado usted en Madera? Oiga, es tan precioso. Nunca había trabajado. Para mí fue una aventura y un desafío, porque yo tengo problemas de baja visión, me cuesta. Para marcar las cositas, tú tenías que agacharte y estar bien, pero me gustó. Es como, no sé, pues es algo, me siento orgullosa igual. O sea, es tan precioso, ¿qué quiere que le diga? Me siento orgullosa por la posibilidad de que te dan la oportunidad y a personas que de repente con estas discapacidades de distintas formas, que podemos hacer algo. Claro, que no encuentran otros espacios para poder desarrollar esta habilidad. Y mostrar, no, pues. Y mostrarle también a otras personas que a lo mejor tienen la misma discapacidad, así como soy yo, de la visualidad y decirles que podemos hacerlo, aunque nos cueste un poquito. Oiga, y claro, es difícil porque si es primera vez además que usted lo hacía, este trabajo, y ahí hablábamos con el profesor que utiliza herramientas que a veces son un poco peligrosas si no se usan bien, ¿no? ¿Le costó mucho? Sí, pues. No, no me costó mucho, era como que si yo lo llevo en la sangre. Fue como muy familiar para usted. Sí, muy familiar. Eso me gustó y el profesor también quedó admirado, porque yo nunca había pescado una tabla ni formado. Oye, ¿y con ganas de seguir a lo mejor haciendo cositas? Sí. Sí. Pienso, yo soy artesana de tejido y pienso, no sé, en tener la oportunidad de comprar una tableta y empezar a hacer mis trabajitos para venderlo. Oiga, claro, va a ampliar ahí el rubro, ¿no? Sí, pues. El giro lo va a ampliar. Sí, pues. Y otra cosa que para que el profe también se sienta orgulloso que él enseña y uno sigue practicando las cosas. ¿Le gustó cómo enseñó el profesor? Sí. Tenía paciencia, ¿no? Sí, no, es muy especial. Y yo, como te digo, soy artesana y estábamos en el mismo rubro en la plaza, pero lo veía así de vista nuevo, pero nunca pensé que iba a estar con él en clase. Ah, usted lo ubica ahí en su artesanía. Sí, pues es mi artesanía. Así que agradecida, agradecida por la oportunidad que nos dan. Oiga, que le vaya muy bien y felicitaciones entonces por el lindo trabajo que realizó y que va a seguir realizando seguramente. Sí, si Dios permite. Que le vaya muy bien. Oiga, gracias. Bendiciones igual para todos. Igualmente para usted. Gracias. Vamos a conversar ahora con Benjamín Vidal, quien fue la persona encargada, el profesor encargado aquí de enseñar esta técnica detallado en madera a este grupo de personas y usuarios de Dideco de la Oficina de Discapacidad. Benjamín, para ti como experiencia, como persona, porque tú trabajas en esto, trabajas con personas también en otras áreas, ¿qué fue para ti poder enseñarle a este grupo de personas? Benjamín Vidal. Fue bastante especial, muy especial. La primera vez fue fuerte, muy fuerte, porque no tenía la experiencia de trabajar con personas con discapacidad. Y la parte emocional. Y la parte emocional fue muy fuerte, se llenó el corazón de emociones, de no saber cómo hacerlo. Pero tengo la capacidad de poder enseñarle a quien sea. Y me pude adecuar al problema que tenía la persona, más que problema a la capacidad que podía tener la persona para poder tallar. Como que no te enfocaste en la discapacidad, sino que en la capacidad que tenía cada una de ellas. Porque la discapacidad era visual, ya era notorio. Yo no estaba buscando cómo arreglarle su discapacidad, sino que cómo tratar de trabajar con esa persona con la capacidad que puede. Y logramos muchos trabajos. Realmente, personas que eran ciegas, que eran sordos a la muda, trabajaban con personas de la tercera edad, con algunos que tenían un poquito de problemas mentales. Pero el trabajo salió igual y las imágenes que pueden ver cuando vean los trabajos de los participantes quedaron buenísimos, quedaron muy buenos. Mira, yo me voy a... No te vayas, porque aquí rápidamente voy a sacar el primero, el más cerca que tengo, que aquí vemos un gatito durmiendo. No sé si tú recuerdas el nombre, el autor de este trabajo en madera. Sí, él... Ah, se me fue su nombre. Bueno, no importa. Ahí ya te vas a acordar. Aquí está... No se entiende bien. Ramiro. Ramiro fue el que fue ese trabajo. Claro, el trabajar con instrumentos, ¿no es cierto?, para poder hacer estos relieves, no es fácil para nadie. Sí, pues ese es el tema, que son trabajos hechos con herramientas muy afiladas, con mucho... Con un cuchillo que tiene mucho filo, con un formón con mucho filo. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado, mucho autocuidado. De hecho, yo estaba encima de las personas que cuando lo utilizaban de mala manera, yo estaba encima y dándole un grito y... Para corregir eso, para que no se hagan daño, ¿no? Sí, porque hay forma de tomar el formón, hay manera de tomar el cuchillo para que no se corten. Cada herramienta se toma con ambas manos, prácticamente. Y, por ejemplo, si la tomas con una mano y la otra queda libre, puede pasar de largo, porque no tienes la fuerza o el control suficiente para que puedas controlar ese formón. Y no pasó nada, no hubo ningún accidente, ¿no? No, no, menos mal, no. Por eso te digo que yo siempre estaba encima de todo y cuando ya veía algo que podía pasar un accidente, yo estaba encima. Porque el cuidado mayor que tenía era que no se cortara. ¿Y qué madera utilizaste? El cirulillo. El cirulillo es nativo de la zona, es blando, es dócil, es firme a la vez también. Es una madera bastante buena para el tallador. Oye, me imagino, bueno, finalmente contento con esta experiencia. Sí, feliz, feliz, feliz de poder transmitir lo que sé, que no se vaya conmigo para el otro lado. Y, de hecho, hay alumnos que están vendiendo sus trabajos. Don Luis es un artesano ya en madera, él hace tablas. Hace tablas, hace bandejas, trabaja con diferentes tipos de madera. Y lo que aprendí ahora fue hacer el tallado. Por ejemplo, ya hace una tabla con varios orificios para picadillo, pero al lado ya le pone su toque artístico, que es un tallado. Perfecto. O sea, una linda experiencia para ti como para los alumnos. Muchas gracias. No, gracias a ti por la entrevista. Vamos a hablar con Olga Richards, quien participó en el curso de Lengua de Diseñas. ¿Cómo estás, Olga? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, gracias. Oye, bueno, cuéntame, ¿integraste este curso? ¿Qué te pareció? ¿Y por qué quisiste hacer el curso? La verdad, el curso lo quise hacer porque considero que es muy importante aprender Lengua de Diseñas, ya que también es inclusivo. Y, aparte, bueno, cuando llegué al curso, el primer día fue complejo, era todo muy rápido y después ya uno va aprendiendo. Entonces, es súper grato poder interactuar con los profes. Lo pasamos súper bien, así que contenta. Lógicamente, yo soy trabajadora social, entonces, lógicamente, también me sirve para mi trabajo. Trabajo en una escuela para trabajar con niños. Justamente trabajo en una escuela donde hay niños sordos. Ah, ya. O sea, tú lo hiciste para complementar tu trabajo también. Sin saber, sin saber, tomé el curso, sin saber que iba a llegar a trabajar a ese colegio donde hay niños sordos y justamente mi profesora también trabaja ahí. Entonces, como que todo calzó y bien, contenta y también muy agradecida de nuestro alcalde y de Dideco, de la Oficina de Discapacidad. Súper agradecida y ojalá pudieran y existieran más recursos para que más gente lo tomara. Oye, muy difícil se te hizo al principio porque, como decías tú, es como abrir la cabeza, la mente, para un nuevo idioma en el fondo, un nuevo lenguaje. ¿Fue muy difícil? La verdad no fue tan complejo. Igual hay que tener harto movimiento, tener bien las articulaciones y eso cuesta un poco, pero entre todas nos íbamos ayudando. Lo que sí era complejo, los horarios, porque igual después del trabajo... Claro, pensando en las personas que trabajan que puedan también tomar el curso. Claro, porque era todo, igual fueron casi tres meses, dos meses y algo, después, miércoles y jueves, después del trabajo. Entonces, igual era cero complejo, porque aparte de uno trabajar, es mamá y todo, pero ahí uno se forzaba y también intentaba llegar todas las clases, porque ya si uno faltaba una clase, se perdía un poco. Pero entre todas nos ayudábamos y no, súper entretenido y súper agradecida a las profesoras, o sea, Marcela y Roberto, sequísimos, súper secos, sequísimos. Y, como digo nuevamente, súper, súper agradecida. Fue un tremendo aporte también para mi currículum, para mi profesión. Sí, por supuesto. Oye, ¿y en qué nivel puedes decir que puedes tener una conversación en lengua de señas? ¿Falta, consideras que te gustaría tomar un curso un poquito más avanzado? Sí, de hecho, yo creo que falta mucho. Lo otro es que uno tiene que practicar también. Esto es como cuando los niños comienzan a leer. Uno, por ejemplo, ya cuando los niños empiezan a leer, van en Bienvenido a Castro. Entonces, uno también tiene que ir con las manitos, tratando con mi hija. Yo también interactúo un poco y ya le vio todos los documentos que me dieron, las fichas. Entonces, igual ahí como que ella me va ayudando. Y va aprendiendo ya también. Va aprendiendo y voy viendo videos también. Pero sí, falta mucho. O sea, si hubiera otro curso y puedo repetirme, sin duda lo haría. Bueno, y la oficina que estuvo a cargo de impulsar, de organizar estos dos talleres, que el día de hoy aproximadamente 55 personas se están certificando entre ambos talleres, fue la oficina de discapacidad de la Municipalidad de Castro. Hoy vamos a hablar con su encargada, Jasna Vargas, para que nos cuente cómo empezó a gestarse esta idea de hacer estos dos talleres que hoy día ya están finalizando. Sí, bueno, mira, comentarte que el taller de lengua de señas, cierto, o un curso en realidad, es algo que ya se viene realizando hace bastante tiempo. Empezamos en pandemia con esto, se hacía de manera online, hoy en día ya en forma presencial. Y bueno, pretendemos también realizar más cursos en adelante, porque es un curso que tiene mucho éxito. Ya uno lanza el afiche, cierto, en redes sociales, por las redes de Castro Municipio, y en el mismo día están agotados. Así que... Hay mucho interés. Mucho interés en el curso de lengua de señas. Así que, bueno, obviamente los cupos llenos, hubo lista de espera también. ¿Cuántas horas del curso fueron? 36 horas, 36 horas del curso de lengua de señas. Y lo particular es que la profesora también, ella es sorda de nacimiento, ¿no? Sí, así es. La profesora Marcela Cárcamo, ella sí es sorda de nacimiento, y obviamente los estudiantes estaban obligados así o sí a aprender. Así que ellos también se sometieron a varias evaluaciones también, para ver el progreso y todo, y al final, la mayoría de ellos también aprobó. Así que, muy contenta también por este curso, y como bien decía, esperamos volver a repetirlo más adelante. Y también señalar al respecto de eso, cierto, que, bueno, la ley, cierto, de inclusión nos señala que las personas que dictan el curso de lengua de señas tienen que ser una persona sorda, ¿cierto? Es un requisito. Sí, es un requisito. Entonces, por eso ella estuvo en este curso, y esperamos también contar con su participación más adelante también. Y, bueno, respecto al curso de tallado en madera, este es un curso que también es la segunda versión que se realiza, y este curso es dirigido netamente para personas con discapacidad, ¿ya, cierto?, para que podamos obviamente explotar las habilidades, ¿cierto?, de, también hay gente, por ejemplo, que realiza sus trabajos y después vende, ¿cierto?, sus cuadros, también hacen bandejitas de madera con tallado y todo el tema. Así que este curso tuvo una capacidad de 20 personas, donde todos también participaron con mucho entusiasmo. La verdad que las clases igual todas son muy concurridas, así que también muy contentos por eso, por el curso de tallado en madera. Oye, esto todo nace, bueno, desde un trabajo previo, desde el Consejo Consultivo, Consejo Comunal de Discapacidad, donde ustedes escuchan también las necesidades y los requerimientos de las distintas organizaciones relacionadas con la discapacidad, ¿viene un poco el trabajo detrás de eso? Sí, bueno, claramente es un trabajo, ¿cierto?, donde nosotros recopilamos esta información, ¿cierto?, a través de las agrupaciones que existen en la comuna con discapacidad, donde se recogen las necesidades, ¿cierto?, y obviamente las necesidades en ese sentido son el tema de la inclusión laboral, por eso se realiza obviamente el tallado de, el curso de tallado en madera, y por otra parte también está el curso de lengua de señas, ¿cierto?, que hoy en día, bueno, deberíamos tener, cierto, en todas las instituciones un intérprete al menos de lengua de señas, porque las personas sordas cuando llegan a un lugar no tienen cómo comunicarse, entonces eso hoy en día, ¿cierto?, es como, en realidad no, no tengo palabras para eso, pero la verdad que no debería existir, así que por eso nosotros estamos desarrollando, reforzando eso y desarrollando esas habilidades también para una mejor comunicación y una mejor inclusión, en realidad. Bueno, felicitaciones entonces por esta iniciativa, muchas gracias, Yasma. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos acá con esta información y con esta linda iniciativa que se está finalizando, un ciclo finaliza aquí con esta ceremonia de certificación y de celebración de este grupo de personas que pudieron ya terminar estos dos cursos entregados por el municipio de Castro. Qué bonito ese tipo de capacitaciones, ¿no es cierto?, que además de considerar a distintas personas con ciertas discapacidades, como ahí hablábamos con la señora Margot, me parece que se llamaba, un saludo a ella, donde hizo un trabajo importante, ella tenía una discapacidad visual y hizo unos trabajos maravillosos, ahí lo pudieron ver ustedes, en madera, en tallado de madera. Y también incluir a personas para que en el mundo laboral y en las calles puedan, ojalá todos supiéramos por lo menos al cierto grado de poder hablar a través de lengua de señas para estar preparados, porque de repente podemos conocer a alguien en una visita, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, para los chicos que estudian, en la universidad, en el instituto, en todos los ámbitos de vida, y ahí sí que estamos hablando realmente de inclusión. Muy bonito el trabajo, felicitaciones, y por eso quisimos acompañarlos ahí en esta ceremonia de certificación que se realizó hace poquitos días nomás, ahí en la biblioteca municipal.